¿Quién está en el móvil? ¿Quién está? ¡Tu hermana! ¿Quién está haciendo en la heladería? Y vamos a una heladería a ver cuánto paga el agua. ¡Mamá cortaste y toda la luz! Estaban entregando un kilo de helado a aquellos alumnos que venían con un 10. Y vamos a una heladería a ver cuánto paga el agua. Te va a volver loco. Pero claro, la historia es cómo banca esta heladería, Jorge, que lo llaman de todo el país en el discute. ¡Es maravilloso! ¿Pero vamos a hablar de la luz o vamos a hablar del premio que trae Buena Infantel? Yo a veces no entiendo nada. Fíjate esto. ¿Cuánto pagas de luz primero? Bueno, pero si te digo lo que pagamos de luz, lo que pagamos de suelto, no. Bueno, gracias, gracias, gracias. Perdón, no me digan nada. Chao, hasta luego. No me digan nada. Chao, hasta luego. Me dijiste que iban a hablar de cuánto pagaba de luz. Y no quiere hablar el señor de cuánto paga de luz. ¡Sí, se vuelve loco! Pero si vos no sabés, ¿para qué me lo mandás? ¡Ay, Dios! Hay que tener una paciencia acá. No es fácil esto. No es fácil. Tengo miedo que termine muy mal esto. Esta noche aumentan los combustibles, ¿no? Ah, mira. Sí. Y tengo entendido cuánto va a aumentar. ¿Se sabe ya? El cálculo, en base a la fórmula que están trabajando, es de 7,5. 7,5%. Entre lo que es el barril, la diferencia del barril, la diferencia de dólar. A mí no me interesa el barril, me interesa el surtidor. No lo tomes a mal. El barril te interesará a vos. A mí me interesa el surtidor. Va a haber un crimen ahí. Tenemos un 5% de la diferencia del barril. Un 2,25 del dólar. Del 3 al 27 de abril. Cuidado. Pero tenemos un hombre... No entiendo nada de lo que me decís. Había placa, ¿no? ¿En qué me está hablando este hombre? A ver, yo quiero saber cuánto va a costar el litro de nafta. ¿No tenemos la placa, por favor? Eh, no. Espera, papá. Espera, papá. ¿Por qué esa maldad? No, no tiene litro de nafta. No sé qué es lo que tenés. Está hasta los huevos. ¿Querés más? No me dan bola lo de maquillaje, no me dan bola lo de vestuario, no me dan bola a nadie. No hay más código. Están haciendo camarín acá para todo lo demás, para mí nada. ¿Qué va a ser? ¿La vida es así? Ya me van a extrañar, me van a extrañar. Yo sé lo que le digo. Es más o menos. Trántenme un poquito mejor, me van a extrañar, ¿eh? Que se vayan y listo. Barrida.